El megaoperativo fue un éxito. La Municipalidad Provincial de Trujillo y la Policía Nacional del Perú clausuraron por 30 días al conocido local nocturno La Floristería y además sancionaron a otros tres establecimientos colindantes por no contar con los permisos de ley como el caso del Certificado de Defensa Civil. En el caso del local cerrado también fue porque se le encontró cucarachas y tener los servicios higiénicos desasiados. Los otros tres locales como HOPS, 362 y BAR 4020 recibieron una sanción pecuniaria que oscila entre los 10 al 20% de una unidad impositiva tributaria UIT. Cabe mencionar que se desplegaron hasta 50 agentes de seguridad ciudadana y 100 efectivos de la Policía Nacional, del equipo Terna y Escuadrón Verde para cumplir con la diligencia. Luego el accionar se dirigió a las principales avenidas y óvalos de la ciudad donde los fines de semana por la noche se abarrotan de personas que liban licor. En total fueron 61 vehículos los que fueron puestos a disposición de la policía por no contar con la documentación respectiva y generar desorden en la vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!